Yo sé que te han dicho que no valgo nada Que no valgo nada Que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón Si a nadie le pido, si a nadie le ruego A quien le preocupa A quien le preocupa Si vivo o si muero Por esta pasión Quien sepa de amores que calla y comprenda Que me dejen solo Sufriendo en silencio Mis penas de amores Si yo soy dichoso teniendo de cerca Que le importa a nadie Si eres luz y sombra De mi corazón Y eres luz y sombra De mi corazón Quien sepa de amores que calla y comprenda Que me dejen solo Sufriendo en silencio Mis penas de amores Si yo soy dichoso teniendo de cerca Que le importa a nadie Si eres luz y sombra De mi corazón Si eres luz y sombra De mi corazón De mi corazón